La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Iba diciendo por los caminos Amigo soy, soy amigo, 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 soy yo. Por los caminos, amigo soy, soy amigo. Comparte el pan con los hombres, y ya nadie niega su vino, y ya nadie niega su vino. Y está junto a los que buscan, y consuela a los mendigos, y consuela a los mendigos. Y iba diciendo, por los caminos, amigo soy, soy amigo. Y los hombres que lo vieron, contaban a sus vecinos. Y contaban a sus vecinos, que hay un hombre por la calle, que quiere ser nuestro amigo. Que lleva la paz contigo, iba diciendo, por los caminos, amigo soy. Soy amigo, iba diciendo, por los caminos. Amigosos, soy amigo. Gracias. Gracias por ver el video.